Continuamos aquí desde los silos, como anteriormente hemos comentado, aquí está la Selección Valenciana Sub-12, preparando su primera sesión de entrenamientos, pero bueno, aquí tenemos a Juanjo Alfonso, que es, si no me equivoco, coordinador de la Selección Valenciana de Fútbol. Y bueno, a los que no sabemos un poquito de qué va el tema, cuéntenos en qué consiste esta primera convocatoria. Vale, pues bueno, todo se hace preparando el Campeonato de España, que se celebra durante el mes de mayo, entonces, a nivel de Federación Valenciana, hacemos tres entrenamientos, Castellón, Valencia y Alicante. Hace dos semanas, lo hicimos en la parte de Castellón, con lo cual ahí se convocaron a 32 chavales para ver lo mejor que hay en la parte de Castellón. Hoy, aquí en los silos, vienen 45 jugadores de distintos equipos de la provincia de Valencia, y la semana que viene, pues estaremos en Alicante para hacer un seguimiento a los chavales de la parte de Alicante. La finalidad es, pues, dar oportunidades, o sea, cuando más jóvenes mejor, pues, tenemos controlados, pero es muy difícil, porque hay 10.000 jugadores, y si tiene 10.000 jugadores, pues no es nada fácil. Pero bueno, dentro de lo que cabe, intentamos ver lo mejor que hay, para que al final, pues, la selección que sale, que será dedicada a los jugadores, pues sea la medida, lo más representativa de la comunidad. ¿Y entonces, sería para el Campeonato de España? El Campeonato de España, que este año en concreto se juega en La Rioja, en la primera semana de mayo. Entonces, allí van las 19.000 comunidades de toda España, los últimos seis años, pues, hemos conseguido tres campeonatos, tres campeonatos y tres terceros puestos, o sea, que el nivel que tenemos en los últimos años, pues, es bastante elevado, es buen nivel. Bueno, si tres primeros puestos, tres terceros, tres campeonatos y tres terceros puestos. Otra pregunta, por ejemplo, ¿hasta qué edades están comprendidas estos jugadores? Son todos los nacidos en el año 2001, y también puede ir alguno del 2002, es decir, son todos de 12 años. Pues nada, aquí tenemos, si que enfocáis ahí, ahí tenemos a las futuras promesas del fútbol de la Comunidad Valenciana, y nada, y agradecer a don Juanjo la atención a estos micrófonos de Burja Gol y a disfrutar un poquito de ver a los chiquillos jugando. Venga, muchas gracias a vosotros. Gracias. 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 Gracias.